Bueno, yo les voy a mostrar lo que estos son los cuidados después de la muerte o post-morto. Primeramente vamos a quitarle al paciente su sábana. La vamos a depositar en el sucio. Vamos a retirarle también su almohada, porque no puede tener almohada. Vamos a continuar quitándole la ropa al paciente. Se la vamos a retirar. Le retiramos su ropita. Luego vamos a continuar haciéndole la exlexia con un pañito y agua jabonosa. Ahora, con agua antistréctica o alcohol, vamos a continuar haciéndole la exlexia en otras partes, como su carita, porque puede tener secreciones, ya que puede hacer que la paciente haya vomitado. Ahora continuamos. Vamos a continuar colocándole este algodón en sus oídos. En su nariz. Con un baja lengua también vamos a continuar colocándole el algodón en su boca. Hasta que quede llenita. Ahora, con ayuda de una pinza, vamos a continuar colocándole el algodón en su vagina. Hasta que quede bien llenita. Y así le vamos a colocar también algodón en el recto. Ya que le hemos colocado el algodón, vamos a continuar a vestirla. Si los familiares no dan ropa de la paciente, vamos a colocarle su ropita. Si no, le vamos a colocar una pijama clínica para poder vestirla. Bien. Ahora que ya vestimos a la paciente Vamos a continuar Vamos a atar sus manos Vamos a unir sus manos Las vamos a atar Pero se me está volviendo un paso Tengo que peinar a la paciente Porque nuestra paciente tiene que ir recetable La peinamos Bien peinadita Luego continuamos atando también Su mandíbula Continuamos también Y atamos Lo que son sus pies Ya tenemos atado Este paciente Venimos Y con esta sábana La cubrimos Si esta sábana está sucia La vamos a cambiar Para poder cubrir el paciente Como es para rato Sellamos lo que es el paciente Sellamos lo que es el paciente Bien sellado Y colocamos su panzulita Estos son los cuidados después de la muerte Gracias por ver el paciente Gracias a todos los que nos vamos a hacer Gracias a todos los que nos vamos a hacer